Frenética jornada de jueves en la que la actualidad ha viajado desde Atenas a Cannes pasando por Frankfurt para volver a la capital Helena. Allí en Grecia finalmente el gobierno de Papandreu ha dado marcha atrás en el referéndum. Proliferan las opiniones sobre que Grecia, cuna de la tragicomedia, ha montado este numerito en pro de una democracia que también nació en las calles de Atenas para mejorar las condiciones de su rescate. De hecho, Papandreu, que no dimite, acaba de decir en el Parlamento que la convocatoria del referéndum ha sido un shock positivo. Mientras, como decimos, después de que toda la mañana se haya barruntado la posibilidad de una dimisión de Papandreu que al final no ha llegado, en Frankfurt el flamante debutante como presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, sorprendía a propios extraños con una rebaja de 25 puntos básicos en los tipos de interés, dice el presidente de PINCO, Bill Gross, que Draghi viste un traje italiano pero sigue hablando un alemán muy fluido. Con esta frase explica que sí, que Draghi ha sucumbido, ha bajado los tipos porque la situación así lo exige, pero ha dejado muy claro que la compra de deuda es temporal y limitada. En estas circunstancias la volatilidad se ha adueñado de los mercados que habrían con fuertes descensos y han terminado con subidas en Europa de en torno al 2,5%. El IBEX 35, como en la jornada pasada, eso sí, más atrasado. Dice el analista técnico de Web Financial Group, José María Rodríguez, que son subidas importantes porque nos ponen a las puertas de un posible giro al alza. Eso sí, para verlo deberíamos ver al índice DAX, por ejemplo, superar los 6.104 puntos, al futuro del Eurostox cerrar por encima de los 2.358, o al IBEX superar los 8.954 puntos. Después de esta jornada tan intensa, mañana atención, porque se publica el informe de empleo en Estados Unidos.